Bueno, ya estamos con el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Arabia. Doctor Morales Arabia, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos hoy en Todo Se Sabe. Y a ver, varios temas, hay varios puntos, pero quizá un punto donde sí nos puede explicar y pueda desarrollar una argumentación es en la decisión que tomó el día de ayer el Tribunal Constitucional de aceptar esta medida cautelar que planteó el Congreso de la República para evitar, entendemos, una nueva interpretación fáctica de la cuestión de confianza o de negatoria y lo que implicaría un cierre del Congreso. ¿Cuáles son los argumentos de aceptar justamente esta cautelar? Bueno, muy buenas noches, señor Mariluz, muchas gracias por la invitación. Y en efecto, este es un proceso competencial, es un conflicto de competencias. Entonces aquí lo que está en discusión es quién tiene la competencia para interpretar, definir si es que ha habido la denegación de confianza. Entonces el Congreso de la República el día sábado aprobó presentar esta demanda competencial, la presentaron el día martes, el Pleno evaluó y rápidamente la pusimos en la pauta, en la agenda. Entonces hemos admitido la demanda, pero paralelamente presentaron esta medida cautelar. Solo para detenernos ahí porque me parece importante aclarar los puntos, porque desde el Ejecutivo señalaban, miren, la ley que se aprobó en octubre del año pasado, la que desarrollaba la figura de la cuestión de confianza, no es tan clara como dice el Congreso y por eso están acudiendo al Tribunal Constitucional. Pero ustedes no se están pronunciando sobre esa ley aprobada el año pasado, porque sobre eso ya se pronunciaron en febrero de este año. Entiendo, dijeron que sí era constitucional, cuando el Ejecutivo presentó la demanda de inconstitucionalidad. Ustedes se van a pronunciar en esta demanda competencial para entender si efectivamente el Congreso gastó o no gastó una de sus dos balas de plata. El Tribunal lo que va a hacer es definir quién es el competente para hacer esa interpretación. O sea, esos son los términos de la controversia, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nosotros hemos resuelto rápidamente por la envergadura del tema. O sea, si hay, si se considera que hay una denegación de la confianza, obviamente se habilita la segunda denegación de confianza y esto puede generar una disolución del Congreso. Entonces, al momento de valorar la medida cautelar, que justamente es para preservar un daño irreparable, ¿no? Es que nosotros hemos conseguido la medida cautelar para que la situación quede en una especie de estatus quo, ¿no? Hasta que resolvamos. ¿Por qué? Porque la medida de competencia, la competencial, si puede tardar, entiendo, unos tres, cuatro meses a resolverse. No, menos. No es tan cuatro meses. Para que el público lo tenga claro, es, la ley establece que son, desde el día de hoy que hemos notificado a las partes, y en particular al Poder Ejecutivo, son 30 días hábiles para que ellos contesten. Ellos pueden contestar en 10 días, en 15 días, o tomarse los 30 días hábiles. No hay problema. Luego de eso, nosotros tenemos 10 días hábiles más para convocar una audiencia pública. Ese va a ser un punto muy importante, que seguramente va a ser cubierto por la prensa, porque ahí el Ejecutivo va a dar sus razones jurídicas. Estarán, no sé, ministros, los abogados, el procurador del Poder Ejecutivo por la envergadura. En el Congreso lo mismo. Luego de eso, tenemos 30 días hábiles más. Entonces, cumpliendo el máximo, más o menos estamos hablando del 8 de marzo. Sin embargo, después de la audiencia pública, el caso ya queda expedito para evaluarse. Pero en todo caso, era un plazo relativamente, dada la coyuntura nacional, relativamente extenso, dado que esto se podría incluso agudizar en semanas, en días. Claro, como lo dicen los demandantes, los que solicitan la medida cautelar, hay muchas variables, porque el Ejecutivo mantiene su competencia para presentar sus cuestiones de confianza. Entonces, ya se viene, por ejemplo, una primera cuestión de compasión confianza obligatoria, que es la presentación del gabinete. Entonces, imaginemos un supuesto donde se deniega la confianza. Entonces, para el Ejecutivo eso ya significaría la segunda. Y podría cerrar el Congreso. Podría, usted bien lo ha dicho. La Constitución dice podría, también podría. Y eso es lo que algo que tampoco no he escuchado, que se comente mucho es... No está obligado. Y claro, y no estoy aquí solamente como una cuestión que está en la Constitución. El presidente podrá, podría darse el caso de que un presidente presenta sucesivos cuestiones de confianza y le denían y él no decide cerrar el Congreso. Nunca. Podría ocurrir, porque no es obligatoria. Es una potestad. Pero ahora, ¿cuánto pesó en esta decisión de otorgar justamente la cautelar el discurso que dio en el Pleno del Congreso el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, cuando presenta esta cuestión de confianza sobre el tema del referéndum y donde claramente señala y dice que él es abogado y él sabe cómo cerrar un Congreso y que podría presentar... Múltiples inspecciones. Múltiples cuestiones de confianza. ¿Pesó en la argumentación para dar la cautelar? Lo hemos usado como un argumento que contribuye, pero el tema central, exacto, es el acta. Mejor dicho, es el acuerdo político del Consejo de Ministros, la decisión del Consejo de Ministros de interpretar y considerar. Eso es lo que realmente es lo que determina que se cumplan las condiciones de las medidas cautelares, ¿no? El peligro en la demora, la adecuación y otras más. Ahora, la ley en sí que desarrolla la cuestión de confianza, la ley aprobada, insisto, en octubre del año pasado... Es un artículo nada más. Claro, la que modifica, entiendo. Y dice bajo qué supuestos el gobierno puede presentar... La que regula. La que regula. El 132 y el 133. Exacto. La que precisa, cota, ¿no? Ya, esa... Muchos constitucionalistas señalan que se le ha quitado dientes o se ha afectado el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso de la República con esa ley que terminó siendo ratificada en febrero por el Tribunal Constitucional. Bueno, esas... Yo también he visto algunas, pero eso justamente va a ser parte de la discusión central, ¿no? No podría decirle en estos momentos si eso es así o no, porque esa es parte de la controversia, ¿no? Pero ya en su momento se pronunciaron sobre eso, ¿no? En febrero. Sobre esa ley específicamente. El anterior colegiado, ¿no? Se declaró infundada la demanda. Este es un caso de conflicto competencial. Pero también pueden pronunciarse sobre el fondo de la ley. Podría ocurrir lo siguiente, fíjese. Hipotéticamente. Una ley que es convalidada como constitucional, luego esa ley contribuye, ayuda a interpretar la Constitución. Eso es lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. Pues bien, en este caso, nosotros lo que se discute es quién es el competente. Entonces, claro, para eso hay que analizar, estudiar, reflexionar, analizar, y ahí se va a determinar quién es el competente. O sea, estos conflictos de competencia entre poderes del Estado y órganos constitucionales es... ¿Quién tiene la competencia? Aquí el Congreso está acusando al Ejecutivo que le está quitando. Dice, el que interpreta soy yo. Pero usted está interpretando. Y para los efectos del artículo 134, si usted continúa con su interpretación, me podría disolver. Claro. Pero, a ver, ¿y se puede dar el caso, doctor, que esto, una vez que se resuelve en el Tribunal Constitucional, termine cambiando el sentido de la interpretación que dio el otro colegiado en febrero de este año sobre la cuestión de confianza? ¿O no? La ley ha sido declarada constitucional. Bueno, se declaró infundada la demanda. Pero lo que quiero que me comprenda es que lo que nosotros vamos a determinar en la interpretación constitucional es quién tiene la competencia. ¿Quién interpreta? Si te rechazó o te... Exactamente. Ese es el kit de la cuestión. Porque, claro, esto no es algo que no se conozca. En la denegación fáctica, el que determina es el Ejecutivo. O sea, el que considera. Y aquí... Esto es muy interesante porque en el caso anterior de la disolución pasada, del año 2019, se produjo. Aquí se ha paralizado la situación. Entonces estamos en una situación previa. Ese es el escenario distinto. Los dos casos están vinculados. Podríamos decir caso de cuestión de confianza 1, caso de cuestión de confianza 2. Eso es lo que vamos a tener que resolver. Pero justamente en un conflicto de competencia. Es decir, lo van a incluso desarrollar y puntualizar ya después de la decisión que ustedes tomen va a quedar claro para, digamos, futuras situaciones. ¿Quién interpreta una denegatoria de confianza? Ese es el punto. Ese es el núcleo de la... Aquí el asunto. Ese es el núcleo de la controversia. Y mientras eso se desarrolle, el presidente de la República no puede... ¿Qué? No puede... Considerar que esta ha sido la primera. Pero sí podría plantear nuevas cuestiones de confianza. Claro, pueden plantearlo. Y ahí, pero ahí volvemos. ¿Y podría dar otra interpretación fáctica o ya no puede? Bueno, pues podría, pero entonces tendrían que plantear otra demanda competencial y esto sería pues un... O sea, no sería pues este... Un poquito serio, ¿no? Porque hay que ser consecuente con los actos. ¿Cree que con la decisión que ha tomado el TC ha ayudado a bajar los ánimos políticos que había en este momento? Fíjese, cuando el Poder Ejecutivo acuerda y considera, mejor dicho, considera que esto es una denegación, se habilita automáticamente el segundo. La disolución de un Congreso en un régimen presidencial puro no existe. La disolución de los Congresos es una figura propia de los regímenes parlamentarios, que son muy flexibles. O sea, ahí es habitual disolver un Congreso, porque todos quieren... Bueno, hay una controversia, nos vamos a nuevas elecciones. Eso no ocurre en un régimen presidencial. Pero en el caso peruano hay algunos elementos, incrustaciones de figuras parlamentarias. Una de ellas es esta, la disolución del Congreso. Pero hay dos condiciones que están establecidas en el artículo 134, ¿no? Entonces, este... Bueno, hay... Eso nunca... Esa figura nunca se dio. Nunca se usó. Pero luego se ha utilizado, hubo una controversia y ahora hay una secuela de esto. Entonces, hay que ordenar eso. Perfecto, doctor. Ahora, otro punto clave tiene que ver con el referéndum. Recientemente, la semana que ha pasado, justamente, también el Tribunal Constitucional se pronuncia y señala o declara infundada, entiendo, la acción de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo. También, sería interesante conocer los argumentos, porque hubo todo otro debate cuando el Congreso de la República plantea también el desarrollo en materia de referéndum. Y algo que no quedaba claro es, ¿se podía, la Constitución del 93, permite plantear un referéndum para reformar la Constitución de manera directa? Porque entiendo que el 206 no dice eso. Claro, nosotros hemos optado por la postura interpretativa de que el 206 es la pauta. ¿No? O sea, siempre tiene que haber... O quien tiene el poder de reforma de la Constitución como poder constituido es el Congreso. Ahora bien, no se cercena el derecho al referéndum, porque se mantiene. Lo que pasa es que el artículo 32 de la Constitución debe interpretarse conjuntamente con el 206. Claro, si uno hace una interpretación aislada del 32, puede decir lo que considere, pero para eso están las leyes que van regulando. En el caso de este caso que usted me menciona, que precisa los alcances de la Ley de Participación Ciudadana para efectos de las reformas constitucionales, el tribunal ha considerado en cinco votos contra uno que la ley es constitucional. Ahora, en relación a ese punto, podría invitar a nuestro colega Gustavo Gutiérrez, que fue el ponente del caso, para que precise más... Sí, sí, claro, profesor. Solo para que quede claro el tema del referéndum, porque además se ha usado como arma, como argumento político. ¿Nunca se le quitó un derecho a la población? A eso me refiero con esta ley. No, no. El referéndum está, porque el referéndum, en el caso peruano, es un referéndum legislativo. Por ejemplo, el caso de los fonavistas. La ley del fonavi se aprobó por referéndum. Por primera vez en la historia, en el año 2018, en la historia de las reformas constitucionales, o sea, en el Perú ha habido más de treinta y tantas reformas constitucionales desde el 93. Nunca se usó el mecanismo abreviado que permite el referéndum. En el 2018 se usó. Sí, claro. O sea, se usa. O sea, está ahí. Entonces, los procesos de reforma de la Constitución, cuando hay una Constitución vigente, dependiendo el modelo, son los causas que establece la propia Constitución. Eso es lo que debemos entender. El Tribunal Constitucional está para garantizar las reglas de la Constitución. Nosotros somos intérpretes de esa Constitución. Los actores políticos tienen amplia libertad para decir, ah, esta Constitución me parece que puede mejorarse, yo quisiera cambiar la Constitución totalmente, quisiera hacer una nueva Constitución. Pero todo eso es un proceso político que escapa a los alcances del Tribunal. O sea, eso ya es la dinámica política. Y ahora, doctor, a ver, otras figuras que se vienen discutiendo en los últimos días, y no solo discutiendo, incluso se han aprobado ayer en la Comisión de Constitución. La primera, la suspensión. Se está buscando desarrollar la figura de la suspensión del presidente de la República. ¿Esto es viable desde el punto de vista constitucional? Es decir, ¿a través de una ley puedo modificar una figura en nuestra Constitución? Bueno, a ese punto yo me voy a abstener ahí de comentarle. Hay muchos expertos que están opinando y comentando, ¿no? Pero, vistas las cosas, hay temas que están en el candelero y podrían llegar al tribunal. Entonces, prefiero no opinar. Entiendo totalmente. Y el adelanto de elecciones es algo que también podría llegar al TC. Es, digamos, es una figura que se puede dar, que está enmarcada en nuestra Constitución del 93. Todo pasa por la reforma de la Constitución. Y la reforma de la Constitución pasa por los acuerdos de quienes detentan el poder de reforma. O sea, esa es tarea de los congresistas. Se está, y quizá ya acá no tanto para entrar de fondo, pero si no para hacer un análisis un poco de lo que viene ocurriendo en el país con la Constitución. ¿Se está manoseando la Constitución en los últimos años? No, yo quisiera, voy a hacer una interpretación quizás positiva, ¿no? Más bien es interesante que estemos recordando que existe una Constitución. Y si bien es cierto, tiene sus reformas, sus interpretaciones, bueno, de eso se trata. O sea, la Constitución puede ser interpretada por el Congreso, por el Poder Judicial, por los académicos, en fin. Pero el Tribunal Constitucional es el que detenta la llave final, ¿no? Es el intérprete supremo de la Constitución. Pero lo que sí se siente, no sé cuál será su análisis, no hay un abuso en este momento, ojo, no hablo solo de este gobierno, en los últimos años, al menos desde el 2016, un abuso de estas figuras o llamadas las famosas armas nucleares que tenía el Congreso y el Ejecutivo, tanto la cuestión de confianza como la vacancia. ¿No hay un abuso de estas figuras? Mire, antes de ser magistrado del Tribunal Constitucional, yo soy profesor, ¿no?, de Derecho Constitucional. Entonces yo bromeaba con mis alumnos a veces y les decía, miren, le dije, si bien es cierto, estas controversias constitucionales que se dan son dramáticas, para los profesores de Derecho Constitucional son fascinantes. ¿Por qué? Porque toda la Constitución empieza a cobrar vida, ¿no? Figuras como, por ejemplo, la disolución del Congreso, estaban ahí. Sí, la vacancia. El tema de la vacancia, por ejemplo, nadie comentaba sobre eso, hasta que llegó un día en que todas estas figuras empezaron a burbujear, ¿no? Entonces hay que tomar las cosas con calma y hay que, bueno, ver cómo se da la dinámica e interpretar. Pero lo que sí creo que es importante, y lo dijo hoy un colega en una entrevista, es que debemos respetar las decisiones. Entonces, puede ser que a algunos no les guste, a otros sí, pero la tarea de los jueces a veces es ingrata. Así es, pues, algunos sí, algunos no, pero alguien tiene que tener la razón, a veces. Muchísimas gracias, doctor. El presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Sarabia. Vamos rápidamente a una pausa, venimos para conversar con congresistas de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!